Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Jeep Ranker Magneto 2.0 Concept y como dice aquí el título, aún más potente y capaz bueno, como sabemos el famoso Ranker 100% eléctrico vuelve con una versión mejorada como uno de los varios Concept que la marca Jeep preparó para su famoso evento Easter Jeep Safari bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como cada año por estas fechas en las que se celebra la Pascua la marca automotriz estadounidense Jeep celebra un evento llamado Jeep Easter Safari en Utah, en Moab un evento ineludible para los fanáticos de los coches Jeep en los que cada año descubren interesantes conceptos de sus vehículos más famosos el año anterior, de hecho, dieron un paso más revelando un curioso Jeep Ranker totalmente eléctrico llamado Magneto y bueno y en esta versión 2022 del Jeep Easter Safari, la tradición por supuesto no iba a cambiar de hecho, entre la nueva colección de interesantes prototipos que Jeep estrena en la versión de este año se encuentra una variante actualizada y notablemente mejorada de aquel Ranker Magneto su nombre oficial es de hecho toda una declaración de intenciones ya que literalmente se llama Jeep Ranker Magneto 2.0 y es que la gran estrella de esta nueva versión llega con un tren motriz totalmente eléctrico considerando considerablemente mejorado que tiene como potencia 625 se ve un aumento considerable respecto a los 285 caballos de fuerza de la versión original aunque lo realmente impresionante es que llega a la parte del par máximo donde se pasa de unos 370 nm a tener 1152 nm estas cifras son posibles gracias a un nuevo motor eléctrico de flujo axial capaz de funcionar hasta 5250 revoluciones por minuto y posee 4 paquetes de batería repartidos por el chasis para tener como potencia 70 kWh junto a un sistema que tiene 800 voltios bueno el encargado de gestionarlo continúa 100% una transmisión de tipo manual de 6 marchas originaria de los Hellcat que hace posible que tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2 segundos una cifra nunca antes vista en un modelo Ranker aunque más allá de esta aceleración lo importante es que su inmensa potencia y par máximo lo transforman en un vehículo mucho más capaz para la conducción off-road en aquello también posee mucho también tiene mucho que decir un nuevo juego de neumáticos todo terreno de 40 pulgadas y llantas de 20 pulgadas que están acompañadas con una distancia entre ejes extendida para tener más espacio a las baterías un eje frontal Dynatrac 60 Pro Rock y otro posterior 80 Pro Rock una nueva suspensión todo terreno con un nuevo kit de elevación personalizado en la parte más estética esta postura es mucho esta postura mucho más elevada y ancha que también posee para choques o para golpes como quieran decirle personalizado más ligero tanto en la parte frontal como en la posterior un espacio de ruedas extendido para dejar espacio a las nuevas ruedas y todo aquello ayudando a mejorar aparte de eso los ángulos de entrada y salida y un capó personalizado hecho con fibra de carbono que deja ver la unidad de potencia mediante una zona transparente de color azul en el centro y una llamativa pintura surflu cubriendo lo que es la carrocería como se dice este modelo es solo uno de los 7 concept que esta compañía automotriz americana llevó a la versión 2022 del Jeep Easter Safari entre los que se encuentra también el Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xE Concept un ranger inspirado en el clásico en el clásico Jeep Willys bajo el nombre de Jeep 41 Concept los destapados Gladiator Jeep Vogue Concept y Jeep Performance Part Decoder el Jeep Performance Part Brickage Concept y el especial ranger Rubicon 20 Anniversary Concept y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao son tugas descubras check arl Tesla Jeep 30 y